Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias, por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Hoy tuvimos mercados bastante difíciles por dos razones. La primera porque los datos de China salieron muy abajo, muy por debajo de lo estimado, tanto las ventas al menudeo como la producción industrial. Y bueno, pues siendo la segunda economía del mundo, evidentemente no es una buena noticia. Y el segundo factor que también puso las cosas negativas fue el hecho de que Fitch volvió a amenazar a los grandes bancos en Estados Unidos de bajarles la calificación. Entonces esta combinación pues no fue la mejor y lo que hemos estado viendo es bajas tanto en el Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq. Curiosamente la Bolsa Mexicana de Valores tiene un pequeño incremento de 0.6. El peso se mantiene presionado sobre niveles de 17.10 y eso fue lo que tuvimos el día de hoy. Vamos a ver si mañana se componen un poco las cosas. Es mi comentario, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.